Van llegando los ensontles y las flores a tu hogar A desear feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Y así escuchan las canciones de alegría sin igual Sin faltar alegres sones de esta tierra primavera Celebremos tu cumpleaños y que vengan muchos más Que los años pasen, pasen y tú sigas siempre igual Te traemos mil abrazos y regalos de amistad Hoy brindamos por tu dicha, tu salud y bienestar Te cantamos con cariño y vinimos a desear Que este día sea siempre tu mayor felicidad Celebremos tu cumpleaños y que vengan muchos más Que los años pasen, pasen y tú sigas siempre igual Te traemos mil abrazos y regalos de amistad Hoy brindamos por tu dicha, tu salud y bienestar Te cantamos con cariño y vinimos a desear Que este día sea siempre tu mayor felicidad Te cantamos con cariño y vinimos a desear Te cantamos con cariño y vinimos a desear Con el sol que se acerca alumbrando y sonriente Te cantamos con cariño y vinimos a desear Y sonriente te viene a cantar Un saludo cordial te traemos con las notas de este alegre canto Que despiertes hoy día de tu santo entre música y felicidad Que te bese la aurora temprana y que Dios te depare un edén Que al cantarte junto a tu ventana la mañana te cante también Que te cubra de dicha y de flores que te arrulle la felicidad Entre música y tiernos amores te venimos con gusto a cantar Las estrellas del cielo y las aves más bellas del campo Hoy celebran el día de tu santo y se sienten felices por ti Bajo el manto esmaltado del cielo Hoy remontan las aves su vuelo Y se posan frente a tus balcones para luego cantarte así Que te cubra de dicha y de flores que te arrulle la felicidad Entre música y tiernos amores te venimos con gusto a cantar Entre música y tiernos amores te venimos con gusto a cantar